...continuación Iremos invitar al pueblo de Dios a quien se pone de pie juntamente Vamos a adorar y exaltar el santo nombre de Dios en esa noche Cántelo contra tu corazón como dice Juntos en su desierto, agua para el alma puede producir En ese gran desierto, tu alma ha transitado No quiero que no se El agua cristalina, el agua que me dice Que sucio la tomé En ese gran desierto, tu alma transitaba Muriendo, seducía El agua cristalina, el agua que me dice Que sucio la tomé En ese gran momento, has transformado mi alma Y ahora soy con ti Y ese grito de jubilo para el Señor Bendito sea tu nombre Jesús El Señor en cualquier momento nos puede sorprender con su bendición, con su gran ayuda Cantémoslo, cantémoslo con todo el corazón Y con todo el corazón seguiremos cantando y diciendo Yo te he dicho Yo te he dicho Que si creyeres verás La gloria de Dios Yo te he dicho Y que si creyeres verás La gloria de Dios Amor, estoy lleno y lleno Y verás La gloria de Dios Verás Verás La gloria de Dios Verás La gloria de Dios Verás La gloria de Dios Verás 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 La gloria de Dios Vamos cantando nuevamente ese hermoso coro que hice A ver los que creen en la presencia de Dios Los que creen en el poder de Dios Que den un grito de jubilo en esta noche Vamos cantando Verás La gloria de Dios 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 Verás Verás La gloria de Dios La gloria de Dios Y ahora todo el mundo repitiendo este hermoso coro Vamos diciendo Verás la gloria de Dios 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 Con ese corrido Saludamos a nuestros hermanos allá En la Unión Americana Dios en cualquier momento Nos puede sorprendernos su venida Que estemos preparados Para ir a gozar El Señor pronto volverá En una nube blanca Y Cristo volverá Con poder y gloria En una nube blanca En una nube blanca Y Cristo volverá Con poder y gloria Él nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Y nos llevará Oremos hermanos en todo el día Y recibiremos el don celestial Y recibiremos el don celestial Música 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 Ahora van levantando las manos Hacia arriba La manos hacia arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Que vive Cristo Que viva la Virgen María A ver Un grito de júbilo para Dios Y los gritos de victoria ¡Viva la Virgen María! ¡Hey! 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 A ver una vueltecita para el Señor Los jóvenes Una vueltecita para Dios Eso, eso, eso ¡Qué bonito! Así estamos alabando El nombre de Dios En esta noche tan especial Muchas bendiciones A los patrocinadores Que se encuentran allá En los Estados Unidos Y a mi querido hermano y amigo Xavi Van Y como no A mi gran amigo Chico Choc Que se encuentran en Houston Muchas bendiciones Así que a seguir gozando En esta noche Y esto viene y dice Y esta es una cumbia santificada Desde Titi Ricos Bandan Revención Como dice Yo ya alabo de corazón Yo ya alabo con mi voz Yo ya alabo de corazón Yo ya alabo con mi voz Si me falta la voz Yo ya alabo con las manos Si me faltan las manos Yo ya alabo con los pies Si me faltan los pies Yo ya alabo con el alma Yo ya alabo con el alma Si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo ya alabo con el alma Y yo ya alabo con el alma Yo ya alabo con mi voz Es que ya me fui con él Yo ya lavo con mi voz, si me faltan la voz Yo ya lavo con las manos, si me faltan las manos Yo ya lavo con los pies, si me faltan los pies Yo ya lavo con el alma, si me faltan el alma Es que ya me fui con él, yo ya lavo con el corazón Yo ya lavo con mi voz, yo ya lavo de corazón Yo ya lavo con mi voz, si me faltan la voz Yo ya lavo con las manos, si me faltan las manos Yo ya lavo con los pies, si me faltan los pies Yo ya lavo con el alma, si me faltan las manos Es que ya me fui con él Alábalé, alábalé, alábalé Alábalé, alábalé, alábalé Alábalé, que viene, alábalé, 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 que salva, alábalé, 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 que salva. Desde lo más profundo del corazón, banda, redención, desde el pasado la acusa. Yo pregunto en esa noche, seguimos, no se escuchó, seguimos, los que están contentos, que me levanten la mano por favor, solo los que están contentos. Y vamos a decir que Cristo es el que vive, ¿cómo dice? Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive. Viene este tema para saludar a nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, que nos han solicitado esta alabanza. Repertorio musical de banda, redención, desde el pasado Caconda. Dímelo. Sentimiento Fanta Repertorio Repertorio Música del corazón 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 Yo soy de comida y pecadores, harina y la ley del Señor De Dios porque guarda dos usos y setos, lo busca de todo corazón Tu palabra es de vida, tu frío en mi Señor Tu palabra es de pena, en mi Señor Dios es tan grande que nos dejó su palabra Y de la palabra que nos dejó encontramos vida, encontramos amor, encontramos sanidad Y de la palabra es de vida Vamos cantando Tu palabra es de vida Confira en mi Señor Tu palabra es de vida En ella esperaré En ella esperaré A ver nuestros hermanos varones Están presentes, un gloria a Dios para Cristo Vamos cantando con nuestros hermanos Tu palabra es de vida Tu palabra es de vida Confira en mi Señor Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte Postrada en el polvo está mi alma Devuélvame la vida, tu palabra Y de la palabra es de vida Y de la palabra es de vida Confira en mi Señor Y de la palabra es de vida 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 ¡Esta trompita! 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 Dios, helado Señor, con todo mi corazón perdiste Tu sangre vacuna, por la igualdad al hoy de la luz, perdona si ves Y que sigue el mambo, a la madresa de los corazones que se escuchan Y una muy apelicidura esa noche ¡Viva Catano! Tú vas a volar por la cual y maldad Al moriré la cruz de Don Aziz Desde Pasango, Cacusa Somos banda redención Los que estamos sonando en esta noche a Cacho y la Calma ¡Gózate, mi hermano! Te damos gracia a Dios por ese grande amor Te damos gracia a Dios por nuestra salvación Te damos gracia a Dios por ese grande amor Te damos gracia a Dios por nuestra salvación Te damos gracia a Dios por ese grande amor Te damos gracia a Dios por nuestra salvación Salud, Corriades, para mi hermano Juan Muchas bendiciones Y a seguir luchando Eso Los aplausos a la Santísima Trinidad Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Eso Nuevamente saludamos a nuestros hermanos allá en la Unión Americana En especial a nuestros hermanos patrocinadores Muchas bendiciones La comunidad nos han solicitado temas Tu palabra me da vida Ya hemos complacido Muchas bendiciones, muchas bendiciones A esa comunidad Ya llegó el tiempo ¿Verdad, mi hermano? Una alabanza más, dice Bueno, una alabanza más Para despedir Ante Los hermanos Presentes en esta hora de la noche Por supuesto Fuerte los aplausos también A nuestra Madre, la Virgen Santísima María Que vengan los aplausos Eso Muchas bendiciones Continuamos siempre en el silo de Banda Redición Viene ese tema Viene ese tema Yo vine a la paz Yo vine a la paz Adiós Yo vine a la paz Adiós El ritmo a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Nueva y su corazón Es de la razón Por la que vivo Yo vine a la paz Adiós 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 Salucita Para mi niño Dice Dice Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, nuevamente a tu corazón. Él es de la razón, por la que vivo yo, yo diré alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, nuevamente a tu corazón. Y él es de la razón, por la que vivo yo. Te iré alabar a Dios. Te iré alabar a tu corazón, te iré alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, nuevamente a tu corazón. Y él es de la razón, por la que vivo yo. Yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, nuevamente a tu corazón. Y él es de la razón, por la que vivo yo. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, nuevamente a tu corazón. Los aplausos, los aplausos al todo poderoso en esta hora de la noche Gracias por la confianza a esta comunidad No le decimos adiós, sino que hasta una próxima ocasión Nos veremos, con permiso